Hola a todos y bienvenidos a la revista, nos encanta que sintonicen el canal uno a esta hora para que aprendan, se eduquen y se informen, se entretengan con nosotros y con nuestros excelentes invitados y páginas muy variadas como siempre aquí en nuestro programa. Y estamos muy felices de recibir a uno de los artistas más importantes de la música llanera, Reinaldo Armas, que estará aquí contándonos y cantándonos todos sus éxitos. Y además tendremos una pasarela muy bonita de leggings llenos de diseño, color y alta tecnología, que en la actualidad pues se utilizan muchísimo. También nos visitará el cantante Cash del género urbano, o más bien merenguito urbano, que está promocionando su más reciente video con una actriz bastante particular, así que no se lo pueden perder aquí en la revista. Vamos a nuestra primera página. Y aquí en esta primera página vamos a conocer a una mujer que por cosas del destino aprendió el oficio de la pastelería y tanto le gustó que se enamoró de él y hasta incluso hizo una empresa de pasteles muy divertidos llamada Kate Eat Bogotá. Esta bogotana es un ejemplo para demostrarnos que no existen barreras para hacer lo que uno quiere ser y descubrir un oficio que nos haga realmente felices en la vida. Vamos a verla en nuestra página de retratos. Kate Eat Bogotá es una empresa de pasteles muy divertidos que llegó a Colombia en 2013 para satisfacer de manera personalizada y creativa los paladares de los amantes del pongé. Su creadora María Fernanda Incapié, una mujer emprendedora, buscó una idea de negocio cuando se encontraba fuera del país. Esto empezó por cosas del destino, yo soy ortodoncista realmente, me gradué en el 2001, en el 2002. Y lo ejercí hasta el 2007, que me fui a vivir a República Dominicana. Yo me fui con un bebé chiquito y allá pues quedé embarazada del otro bebé y toda la cosa. Entonces, aunque empecé a hacer mis vueltas como para homologar el título, allá pues me di cuenta que los horarios eran como complicados y tenía que dejar a los niños mucho tiempo. Entonces, preferí como buscar algo que hacer desde la casa o por lo menos que me permitiera como más flexibilidad para estar cerca de ellos porque pues era un país extraño, no es lo mismo como cuando uno está al lado de la familia y todo. María Fernanda recuerda el momento en que consiguió su primer cliente para prepararle un pastel de bodas, pero no había mencionado aún cómo funcionaba este negocio. Una amiga mía me llamó y me dijo, mira, una amiga mía se casa en Punta Cana y el pastelero se le enfermó y necesita un ponqué para 200 personas, 250 personas en Punta Cana en 15 días. Me dice, ¿tú no tienes una amiga que hace ponqué? Y yo, claro, nosotras te lo hacemos. Yo le conté a Lorena, mi socia, y ella casi entra en colapso. Me dice, ¿cómo así en 15 días? 250 personas en Punta Cana, pero ¿cómo así? Yo de una, de una, de una, de una. Y claro, ya después, ahorita me dicen eso y yo también sé por qué daría esa cara, pero de todas maneras fue buenísimo el reto y arrancamos con ese ponqué y de ahí en adelante arrancamos súper chévere. María Fernanda, quien encontró una manera de plasmar toda su creatividad reemplazando el oficio de la estética dental por la estética de un buen ponqué, nos cuenta que Cake Eat Bogotá ha crecido gracias a la ayuda de las redes sociales. Y empecé como a poner mis ponqué en mi página de Facebook personal porque yo no hacía eso y acá me empezaron a preguntar todo, pues todo, como mis amigas, mis conocidos, todo el mundo era como, ¿eso lo haces tú? Como así. Entonces, no, buenísimo, yo quiero, ¿tú vienes a Bogotá? Yo, sí, el año entrante yo voy a estar allá. Entonces empezaron a salirme como ya pedidos y cosas y yo dije, bueno, esto va a ser más chévere que volver a, pues, porque llegar otra vez a empezar de cero después de estar casi seis años por fuera, era duro. Entonces yo dije, bueno, no importa, vamos a arrancar con esto a ver qué. Y empecé trabajando desde mi casa y súper, súper chévere. O sea, no había llegado a mi mudanza y yo ya estaba haciendo con qué es. El oficio de la pastelería le ha abierto un panorama lleno de oportunidades, tanto así que tuvo la experiencia de ser profesora en esta área. Eso fue como un accidente porque se quedaron sin profesora y vieron mis fotos en Facebook y entonces me llamaron y entonces di una clase. Entonces, obviamente, después, pues, obviamente, como no soy pastelera, graduada de ningún lado, pues, era como, pero tú, ¿por qué sabes hacer esto? Pero, pero, eso es así, o sea, llegué también por accidente. Todo me ha caído así como, como del cielo, digo yo. Esta Bogotá no es un ejemplo que demuestra que no existen barreras para hacer lo que se quiere y mucho menos un tiempo determinado para descubrir un oficio que nos haga felices. Bueno, y hoy en La Hora del Tinto vamos a tener una pasarela espectacular de leggings llenos de diseño de color y de alta tecnología y por eso hemos invitado a Luz Amparo Silva, la diseñadora textil de la marca TOL. Bienvenida a la revista nuevamente. Como siempre, es un placer recibirte aquí en nuestro programa. Alejandra, qué rico estar tomando el tinto con ustedes a esta hora. Nos encanta que vengas, que tomemos tintos, que nos muestres lo nuevo de esta marca que siempre es innovadora y esta vez en las piernas, que tanto nos gusta lucir a las mujeres, pero esta vez las vamos a vestir de colores, de flores, de rayas y de alta tecnología. Cuéntanos un poquito cuál es la tendencia para esta temporada de Luz Amparo. Beatriz, hoy vamos a hablar de algo que pienso yo que está in y está de moda y no puede faltar nunca en el vestuario de la mujer de hoy y son los leggings, pero unos leggings con una tecnología que nosotros denominamos la tecnología de simples o sin costuras, que son, digamos, reemplazarían entre comillas a los pantalones, cero transparencias, pero aquí vamos a ver novedades interesantes. Acá hablamos nosotros que la tecnología de cero de simples no es tanto media, sino más similar a lo que es un pantalón, sin costuras a los lados, o sea, tú no ves que trae costuras por ningún lado, pero aquí hablamos de prendas tejidas y si tú ves acá es hacia el lado de los geométricos y viene un tejido imitando lo que es espina de pescado y se ve espectacular combinando colores como el vino tinto que viene con fuerza para este final de año en la parte de abajo, en la parte de los pantalones y hace que uno se sienta cómodo si ves, se ve cero transparencias, como dices tú, queda completamente vestido uno. Claro, sí, son leggings totalmente gruesos que no permiten que se dejen ver, por ejemplo, la ropa interior. Exacto, y mucha gente a nivel mundial no los llaman leggings, sino los llaman jeggings, porque es como imitar lo que es un pantalón, pero acá en Colombia nosotros les decimos leggings. Entonces viene el vino tinto para esta temporada, se viene a usar como, ¿esto qué es? ¿Como otoño? Como para final de año, nosotros pues en Colombia no trabajamos casi lo que son las estaciones, pero sí básicamente decimos nosotros o el primer semestre o el segundo semestre. O el segundo. Y estas son tendencias para el segundo semestre. Por ejemplo, aquí estamos viendo un estampado en flores y en hojas. Pero en blanco y negro. Bueno, aquí cuando hablamos nosotros de la parte de la magia o de lo que tenemos nosotros, y es que los tejidos dan la sensación como si fueran estampados, pero es directamente tejido. Pero este tiene un secreto especial y es, te ayuda a controlar el abdomen y te levanta la colita de una manera súper espectacular. O sea, moldea el cuerpo de una manera interesante. Subir. Por los diferentes tipos de compresiones y de tejidos. Entonces, si tú ves la banda, la parte superior, completamente plana, que te ayuda a moldear y estilizar. Y en la parte de atrás tiene su propio levantacola, que es interesante y hace que el cuerpo se vea mucho más atractivo y más lindo. ¿Y si se sentirá muy apretado? Para nada. O es muy cómodo. Es súper cómodo. Es que la tela es la que estira un poquito y se moldea al cuerpo. Yo en eso te tengo una pregunta, Luz Amparo, y es que, por ejemplo, en mi caso, mi opinión es que esos leggings se deben usar con blusa larga o con una chaqueta. Viendo a las modelos que tienen unos cuerpos divinos, pues se les moldea, se les ve, pues su figura muy linda. ¿Qué dices tú al respecto? ¿Cuál es el protocolo para usar ese tipo de leggings tan ajustados al cuerpo? Yo opino lo mismo que tú opinas. O sea, aquí hablando en serio, digamos, cuando tú tienes un cuerpo tan espectacular, digo yo, como lo tienen las modelos, aunque todas las mujeres, yo siempre he insistido que somos muy lindas y así seamos un poco más acuerpadas, nos vamos a ver bien. Pero cuando tú usas prendas muy pegadas al cuerpo, yo tengo hoy una muy pegada al cuerpo, siempre lo uso con una chaqueta o con una camisa un poco más larga. Si mi cuerpo es perfecto, digo yo, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, me atrevería a usarlo sin tener una blusa larga. O con un vestido como el de nuestra modelo ahí. Exactamente. Pero algo que sí. Que queda súper vestidor. Y que nos deja un poquito más la zona. Cierto. La zona que tenemos. Que no se exponga tanto, porque es que a veces las mujeres también un poco gruesitas, un poco robustas, suelen usar este tipo de prendas que no les favorece llevarlo con una blusa corta. Sí. Entonces sería bueno decirles, mira, úsalos que se ven lindos, pero con un vestido, pero con una blusa un poco más larga. Una blusa larga. Claro. O una chaqueta larga. Y por qué me fascina este tema, porque sí sucede. Tú a veces vas por la calle y ves, las personas sienten que se ven espectaculares y resulta que no a todo el mundo le queda bien. Correcto. Y se ve rarísimo cuando tienes, pues digamos, eres demasiado acuerpada y todo, demasiado pegado o explosión de color en la parte de abajo y eres demasiado acuerpada. Y eso te hace ver incluso más gruesa, más gruesa, más gordita, etc. Eso es cierto, eso es verdad. Y hay que tenerlo en cuenta, mujeres. Por ejemplo, este también está bellísimo porque combina muy lindo las flores con su blusa y eso también podríamos jugar nosotros a hacer un outfit como este, por ejemplo. Claro, Beatriz, y acá, digamos, pues como estamos hablando de muchas cosas, también es interesante que ustedes vean un poquito, lo ponemos con tacón alto, con botas, con zapato plano. Mira acá son botas, botines pequeños, pero es digamos como la gracia y la magia que uno le puede imprimir a una pinta y hace que tú te veas diferente, atractiva. Mira que los estampados, lo primero que vimos fue tejidos. Ahorita nos vamos hacia el lado de la explosión de estampados, los pasteles es algo que también está en furor y está, y es súper tierno y súper romántico y femenino. Y hace que uno como mujer se vea también... Luz Amparo, ¿y esta tela es la misma tela de la que hemos venido viendo a lo largo de la pasarela? Acá es diferente. Porque la veo distinta, la veo como más riosita. No es tejido, sino grabado. El tejido es liso, completamente liso, y sobre ese tejido liso hacemos nosotros la parte de lo que es el estampado. El estampado. Lo que son las flores, lo que son las rosas, la explosión de color para este año, pues está de moda. Y estos sí son un hit, que es básicamente algo como lo que tú tienes, y es que imita unos jeans. Exacto. Imita unos jeans. Exacto, con la magia de tener los bolsillos en la parte de atrás, por si tú te quieres meter el celular. Todo el mundo que usa jean se coloca el celular en la parte de atrás y te imprime como una magia diferente. ¿Qué se busca con esto? No solamente moldear y estilizar tu cuerpo, sino hay veces uno cuando tiene puesto un jean le molesta que el botón o la cremallera. La parte de lo que son los leggings, ¿qué busca? La comodidad de la mujer. No sentir que tú llevas puesto nada y que sea uno un poco más práctico. Y además la tela del jean por lo general es muy dura. Es muy gruesa. Es muy gruesa. Sí. En cambio de este no. Entonces aquí buscas, es comodidad. Mira que los estampados imitan también los destenguidos, los rotos. Todo lo que está ahorita en furor total de lo que es la parte del jean. Pero se ve atractivo, se ve bien. Se ve bien. Aquí digo yo, lo puedes usar en este caso, pienso que también. Solito. Y también moldea la figura un poquito, o sea, te estiliza la silueta pues, y también levanta la cola un poco. Sí. Fíjate que cuando nosotros hablamos de este tipo de producto, no solamente es el leggings, sino adicional tiene un beneficio que las mujeres siempre buscamos. O sea, yo siempre digo, uno nunca está metiendo barriguita ni está todo perfecto. Pues, hombre, si las prendas le ayudan a uno, pues se me dice, qué maravilla. Qué maravilla. Pues lo importante es que Luz Amparo siempre nos trae estas tendencias y nos enseña cómo usar este tipo de prendas. Y hay regalos también para nuestros televidentes. ¿Cuántos kits tenemos para...? Siete. Siete kits. De la última colección, de lo último que está en furor total. Perfecto, entonces, miren, siete kits para nuestros televidentes, hombres o mujeres, porque de pronto necesitan un regalo para su esposa, para su mamá, para quien sea. Ahí están, gracias a la marca TOL. Lo único que tenemos que hacer es que alejan, como que nos escriban a nuestro Twitter, arroba la revista CMI, arroba la revista CMI, y que nos digan cuál es la profesión de Luz Amparo. La dijimos al inicio de la entrevista. Bueno, ahí está, la profesión de Luz Amparo Silva, que nos viene a traer siempre todo lo que hace esta marca colombiana, que además si no va en tecnología, en diseño, en moda y en color, siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, y ya aquí finalizando puedes ver, un legging de control es el vino tinto, y un legging unicolor, como también lo puedes jugar con un short o una minifalda, y también se ve atractivo. Pero, ¿estos son más como estilo medias o más legging? No, también son legging. Legging. También son legging. Las tres modelos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en la revista, y a Luz Amparo Silva, por siempre acompañarnos con excelentes pasarelas aquí en nuestro programa. A ustedes, mil gracias. Para seguir con todos nuestros temas de hoy en el programa, les contamos que la exposición del artista Vicky Newman está en el Museo de Arte de la Universidad Nacional. Se titula Juventud sin Divino Tesoro, un nombre muy llamativo para cuestionarnos. Veremos pintura contemporánea, que vale la pena, pues, acercarse a ver esta exposición. El Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia continúa con su política de ser un laboratorio de creación y de experimentación para la producción de conocimiento desde el arte. Esta vez, la pintora Vicky Newman sorprende con su solvencia nunca explorada hasta ahora de tratar la pintura como forma de instalación, además a una escala monumental, 120 metros de pintura por 4 metros de alto. El tema son temas que me inquietan, me inquietan como la juventud, me parece que les toca duro y les va a tocar muy duro, y el daño ambiental, sí, en este momento me angustia menos, pero, porque ya es evidente, ya no hay nada que hacer, a ver, ¿qué hacen ahora? ¿qué hacemos? Pero, digamos, uno solo no hace nada. El proyecto titulado Juventud Sin Divino Tesoro utiliza una fuerte expresividad con la materia de la pintura, que involucra la técnica mixta en grandes collage, construidos con cientos de fragmentos para componer una especie de rompecabezas gigante. Uso pintura, pero mucho collage con fotos que para mí es muy útil por varias razones, por un lado contrasta, llama la atención, hay unas fotos que son espectaculares, y si tú las repites, no es lo mismo. La realidad, realidad, como que llama mucho la atención detrás de una, de pinceladas o de basura, no sé qué, eso es lo que más llama la atención, te coge el ojo, y lo utilizo también para guiarte el ojo, por aquí, por allá, para que tú te cuentes tu propia historia, que tú crees que es tu propia historia, pero yo te he metido bastantes elementos para que te buscas una cantidad de barbaridades. Utiliza materiales como el óleo acrílico, esmaltes, aerosoles, lacas, óleo en barra, fotografía digital, telas, basura, desechos y dibujos. De la basura se puede sacar mucho, y eso es mi mayor placer, sacar belleza de la basura, poder recoger esa tirita que llevas pisando tres semanas, resulta que era lo que, mira, lo que más lindo se le va a ver a este pedazo, como ver las otras, ver una cantidad de cosas que no verías si no. Los protagonistas del proyecto son jóvenes, la artista explora los sentimientos de frustración de la juventud, sus miedos, sus dinámicas de vida en un creciente entorno digital, sus sueños y amores. De joven uno siempre, ¿y yo qué soy? Les toca lo que a todos los jóvenes, que están un poco perdidos, desparchados, y entonces se ponen ahí en sitios buscando la mala hora, como diría la mamá, o algo así. O sea, ahí con grupitos es que van surgiendo cosas que de pronto no es tan chévere, ojalá se concentraran más en sí mismos. Como el mundo, lo que les depara el mundo no es maravilloso, es mucha competencia, es muy difícil, pues me imagino que tenderán a escaparse un poco, y a ver la emoción por otros lados, que de pronto acarrean cosas irreversibles. Al artista le preocupa el caos al que se ven enfrentados en un mundo globalizado por el poder, y las pocas garantías que les ofrece la herencia que les dejamos, un planeta explotado, una sociedad testada de basura, y con un sistema social y económico en total crisis de sentido. Y abrimos ahora nuestra página de Vida Sana para todos aquellos televidentes, amantes del deporte y del ejercicio. Porque hoy conoceremos un poco más de la disciplina, de la exigencia y también los beneficios del boxeo, coloquialmente conocido como box. Beatriz, es que aunque muchos vemos el boxeo como un deporte muy rudo o para grandes escenarios de profesionales, lo cierto es que en la actualidad muchos lo usan para ejercitarse y estar bien en forma. Porque te cuento que en una sesión de boxe se queman entre 600 y 800 calorías por sesión, entonces imagínate que es una súper alternativa para entrenar. Y para adelgazar también. Veamos nuestra página de Vida Sana. El boxeo es un deporte de contacto donde se miran las cualidades y las destrezas que tiene el competidor. Donde siempre hay un oponente, donde se mira qué cantidad de fuerza, la resistencia, la velocidad y la agilidad que tiene cada uno de los contrincantes. El boxeo es un deporte más que todo de Inglaterra e Irlanda. Se dicen sus orígenes porque allá anteriormente se hacían combates entre personas o apuestas ilegales. Bueno, el kickboxing y el boxeo, lo que pasa es que el kickboxing se utiliza la combinación de puño y patada, mientras que el boxeo solo se utiliza combinaciones de golpes por los brazos. La técnica del boxeo se va desde la composición corporal de la persona, porque se maneja por peso, está de personas que pesan menos y personas que tienen mayor cantidad de peso. Se trabaja todo lo que es la posición de los pies y la posición de la guardia, de los brazos, para así aprender a desplazarse como tanto a lanzar los golpes. Bueno, el boxeo es uno de los deportes más completos, ya que se trabaja todo lo que es la resistencia, fuerza, agilidad, coordinación y flexibilidad. Tienen varias categorías como lo practicamos en el Fight Club. Tenemos actividad física, entrenamiento y deporte. Cada persona o cada cliente se enfatiza en lo que quiera. La actividad física se le recomienda a la persona venir de tres a cuatro veces por semana. Ya en entrenamiento se le recomienda venir todos los días y ya en deporte, ya que es para competencia, se le recomienda venir hasta dos veces al día, porque ya es más exigente la disciplina en cuanto a deporte. La práctica del boxeo comienza primero que todo con una puesta en calor, se lubrican las articulaciones de los brazos, pies, cadera, que son las que trabajan más que todo, cuello, se hace un leve estiramiento a la zona que se vaya a trabajar, puede ser pierna o puede ser brazo, y ya se hace el calentamiento como tal. Ya después del calentamiento como tal, si la persona es nueva, se le enseña las cosas básicas, que son la postura, cómo ver los pies, ya luego se le enseñan los golpes y ya más que todo, los que están más avanzados, ya se trabaja con el compañero, uno contra uno. Primero que todo, autocontrol y un estado físico bueno, y aprender obviamente la disciplina, porque la disciplina no es solo venirse a pegar, sino también conlleva a que tú aprendas cómo trabajar tu cuerpo, la autodisciplina, que vengas todos los días y ya lo cojas como una rutina diaria. Y llegó el momento que me encanta y es donde abrimos esos mensajes que nos llegan a diario a través de nuestras redes sociales, arroba la revista CMI, de esos televidentes que se toman el trabajito de escribirnos. Por ejemplo, Jefferson Mauricio Chota dice, nada mejor que llegar a casa y verlas a ustedes chicas, son hermosas. Saludos desde Leticia Amazonas, muchos éxitos. Qué bonito, muchísimas gracias Jefferson, nos encanta recibir estos mensajes y también saber que tenemos televidentes allá en Leticia. Y también nos llegó este mensaje de Lady Jacobo y nos dice, qué bonitas se ven, Aleja y Beatriz. Bueno, a Lady Jacobo, muchísimas gracias por tu sintonía, por estar siempre pendientes de la revista y por estar muy pegadas a nuestro programa. Ahí están y gracias por sus mensajes. Y ahora recibimos en la revista al artista Cash, que nos trae su más reciente sencillo, además con un video que causó muchísima expectativa y que por eso lleva más de dos millones de visitas en YouTube. Bienvenido Cash, otra vez a la revista. Gracias a ti y a la revista por tenerme acá de nuevo, ahora promocionando mi video, súper contento. Tú siempre nos traes buenas noticias, innovaciones dentro del género urbano del reggaetón. Eres un artista que ya se ha destacado muchísimo en nuestro país. Y ahora con Dime que sí, cuéntanos un poquito de este nuevo sencillo, que andas por ahí dando lora, como diríamos, por YouTube. Sí, sí, total, total. Mira que lo grabamos hace un par de meses, hace más o menos tres meses, acá en Bogotá con Buxi. La letra es de Buxi y mía. La autoría, pues, es como de los dos, como te digo, pues. Sí. Entonces, como que decidimos hacer el video con una modelo que no fuera tan común, salirnos como de lo común que todo el mundo ve, las actrices normales. Queríamos también como ponerle un poquito de picante al video con otra actriz y yo creo que lo logramos perfectamente. Pero mucho. Sí, total. Y la actriz es... Esperanza Gómez. Yo creo que sí, todo el mundo la conoce a ella. Actrices, cine erótico, pues, más importante actualmente en Latinoamérica, no solo en Colombia. Es bellísima, guapísima, actualmente vive en Argentina. ¿Cómo hiciste para convencerla? Primero, para que quisiera participar en el video, porque ella, hasta donde tengo entendido, es el primer video, clip en el que participa. Sí, total. Y para que viniera desde Argentina a grabarlo en la ciudad de Cali. Bueno, fue más como negociación de mi disquera, le enviamos la canción, a ella le gustó bastante, entonces nos dijo el manager que qué trabajo podemos realizar con la canción y con ella. Hicimos dos videos, uno explícito y uno normal, entonces ella le encantó la canción, viajó a Cali, de Buenos Aires viajó a Cali, nosotros viajamos a Cali, lo hicimos en un día de rodaje y fue súper, pues, espectacular la experiencia de grabar un video con ella, fue muy buena. ¿No te intimidó un poquito? Al principio, al principio sí, obvio, tener a tremenda mujer, pero después no, después las cosas fluyeron bien, ella igual es excelente actriz, entonces fluyó súper bien. ¿El video explícito es muy explícito? No, queremos resaltar la sensualidad de Esperanza sin llegar al morbo ni nada de eso, sino la belleza de ella y yo creo que lo logramos. ¿Y ustedes cómo están haciendo la promoción con estos dos videos? ¿Cuál es el que se muestra? ¿Cuál es el que no? ¿Quién puede ver el video más explícito? Ok, en mi canal de Bebo tiene que, una restricción, tienes que tener cuenta en Bebo, tu correo, ser mayor de edad para entrar a ver el video, entonces como que esa es la limitación que hay. Esa es la limitación. ¿Para el censurado? Para el censurado, sí, obvio. Para el otro sí, tú puedes entrar, lo ves, no es nada pues como el censurado. Sí, ese sí sale en televisión. Total, en toda la... Ese lo podemos mostrar ahorita en los televidentes de la revista. Entonces, los dos tienen cosas bonitas porque, como te digo, en uno mostramos la sensualidad de ella, en el otro ya un poquito más recatada en ropa, entonces lo hicimos con los dos videos. ¿Pero de qué trata la historia? La historia es de la... Que ella es mayor que tú. Claro, claro. La típica mujer que el hombre engaña, se consiguió como otra persona para estar, a Esperanza la dejó. Entonces llega un nuevo personaje que soy yo en el video y le digo a ella que me diga que sí y que se dé la oportunidad a otra vez creer en el amor, a que le demuestren cosas y ella igual como que en la historia se enamora de mí, yo de ella. Tengo una aventura juvenil. Sí, total, total. Ella como que se olvida del pasado, de lo que le hizo daño, entonces quiere darse una oportunidad de nuevo. O sea que a ti te fue muy bien con Buxi porque la canción que nos viniste a traer la primera vez pues fue un éxito también. Eso sí fue a dúo con este cantante San Andresano. Y ahora vuelve, pero a escribirlo y a producirlo contigo, ¿no? Sí, sí, total. Y yo con Buxi ya tengo cuatro canciones, nos gusta trabajar bastante, la composición de él es excelente, la mía igual me ha enseñado bastante en mi carrera, lo que es en ritmos, en pistas y en letras. Entonces como que las cosas nos va bien y decidimos como ya ahorita hacer una canción mía. Que la cantas tú solo. Sí, solista, pero el atrás mío está ayudándome en varias cosas. Nos va a ir muy bien. Sí, escuchamos un pedacito. Claro. Y después mandamos al video. Sí, no, dejémoslo a la parte final cuando ya... ¿El explícito o el normal? No, el normal. Ok. Bueno, está bien, listo. Un pedacito y mostrar un horario familiar. No, dime que sí, no, dime que sí, que la luna me dijo que tú eras para mí, no, dime que sí, no, dime que sí, bastante tú has sufrido y yo quiero hacerte feliz. Ahí está. Muy bien. Además, tiene el sello, tiene el sello de Buxi un poquito, que es como este urbano merengudo. Exactamente. Como yo no sé cómo se dirá. Sí, sí, es merengue urbano. Sí, exacto. Total. Que uno puede bailar, pero que es tan delicioso, porque tiene el toque urbano. Y la línea que queremos manejar es el merengue urbano, no hay tantos artistas, hay artistas de reggaetón cada ocho días que salen bastantes, entonces nosotros queríamos como solo irnos por una línea, que es la de Buxi, y también queremos nosotros ahorita de jóvenes, como llevarles una imagen fresca al público, a toda clase de edades, y decidimos el merengue urbano, porque queremos salir más a lo internacional, fusionarlo con champeta, electrónica, muchas cosas, entonces estamos puestos como para esa línea del merengue urbano. Cash, ¿y qué más viene para ti este año? Este año tenemos bastante trabajo, gracias a Dios, vamos a hacer una gira en las principales ciudades de Colombia, vamos a grabar con gente de afuera, queremos hacerle como una versión salsa a Dime que sí, con un artista importante de la salsa, queremos como fusionar varias cosas y salir más internacional. Qué bueno, pues ahí vas a pasos agigantados, con grandes reconocimientos también, esta canción que está bastante buena, además con el video que ha sido toda una explosión en YouTube, por favor recuérdanos tu canal, tus redes sociales para quien no haya tenido la oportunidad de ver a la ex conejita Playboy Esperanza Gómez en el video de Cash. Dale, sí, mi canal en Bebo es Cash on Bebo, mi Instagram es Cash.oficial, y en Twitter me encuentran como Cash BTA. Bueno, ahí estaremos bastante pendientes de esas redes sociales tuyas, y por supuesto, en el próximo sencillo de Dime que sí, pero en versión salsa, como un grande artista salsero que todavía no nos quiere decir el nombre, pues te esperamos aquí en la revista. Dale, siempre voy a estar acá y gracias por abrir sus puertas como al género en Bogotá, de verdad que estoy muy agradecido. Por supuesto que sí, siempre bienvenido. Ustedes no se despeguen del Canal 1, que ya regresamos con información en nuestra página de consulta médica para evitar el acné. Y no se pierdan la entrevista con Reinaldo Armas, ya volvemos aquí en el Canal 1. Dijo que tú eras para mí, de nadie me que sí, de nadie me que sí, que bastante has sufrido y yo quiero hacerte feliz. Y yo sé que te han tratado mal, que los has visto jurar, pero he venido aquí para que dejes todo atrás. Quiero ser parte de ti, tu vida quiero cambiar, quiero hacerte sonreír. Dime quién te va a amar, así, con un amor tan bueno, como el que yo te doy. Baby, yo te quiero, tú eres mi emoción. De nadie me que sí, de nadie me que sí, que la luna me dijo que tú eras para mí. De nadie me que sí, de nadie me que sí, que bastante has sufrido y yo quiero hacerte feliz. De nadie me que sí, de nadie me que sí, que la luna me dijo que tú eras para mí. De nadie me que sí, de nadie me que sí, que bastante has sufrido y yo quiero hacerte feliz. Y nosotros, antes de irnos con este súper artista invitado el día de hoy, Reynaldo Armas, ¿qué tal Aleja? Así abrimos nuestra página de consulta médica. Me parece perfecto, Beatriz, porque hoy en día sabemos que el mercado de la tecnología, pues nos ofrece muchas y mejores alternativas para el tratamiento de múltiples molestias. Así que enseguida veremos una opción para eliminar ese tan molesto acné. Y tanto jóvenes como adultos pueden usarlo, pero no olviden siempre consultar al médico antes de aplicar cualquier producto sobre la piel. El acné es una afección cutánea que causa la formación de barros y espinillas. Aparece cuando se taponan los orificios de la piel o poros. Y aunque es muy común en adolescentes, cualquier persona puede tenerlo. Siempre es bueno visitar al dermatólogo. Sin embargo, si el acné es de leve a moderado, el mercado ofrece hoy en día un tratamiento sin cremas ni químicos fuertes. Este producto usa una luz que destruye las bacterias que causan el acné. Usándola todos los días se pueden ver resultados en tres semanas. Sin embargo, no olvide consultar a su médico. Y abrimos nuestra página de Tecnoclips con una aplicación aleja que promete mucha diversión y también funcionalidad. Así es, Beatriz. Se trata de un juego para grandes y chicos inspirado en la película Intensamente que muchos de ustedes seguramente ya han visto y les ha encantado. Así que veamos cómo funciona esta aplicación. Disney lanzó Intensamente Esferas de Pensamiento, un nuevo juego disparador de burbujas basada en el reciente film de Disney Pixar Intensamente. Intensamente Esferas de Pensamiento lleva a los jugadores en un viaje con alegría, temor, furia, desagrado y tristeza para igualar y clasificar burbujas de recuerdos en la mente de Riley mientras viajan a través de sitios únicos inspirados en la película. En el juego, los usuarios deberán disparar y hacer coincidir burbujas de recuerdos a medida que avanzan a través de 125 niveles. Cada emoción tiene sus propios poderes especiales que pueden usarse para contribuir con el juego. Los jugadores podrán crear un resplandor solar con alegría, generar un diluvio con tristeza o lanzar una bola de fuego con furia. A lo largo del juego, los jugadores se enfrentarán a obstáculos como cerebros fríos y podrán seguir adelante empleando potenciadores como lluvias de ideas. Esta aplicación se encuentra disponible para teléfonos móviles que tengan sistemas operativos iPhone, Android y Windows Phone. Puede descargarlas gratuitamente en el sitio oficial. Y llegó el momento de nuestra curiosidad del día, Beatriz, que cuéntale por favor a nuestros televidentes de qué se trata hoy. Pues hoy vamos a conocer, Aleja, por qué lloramos con el dolor, más específicamente las mujeres. Cuando algo nos duele. Cuando algo nos duele. Entonces esto nos lo va a resolver no solo la historia, sino también la naturaleza a través de nuestra fanpage de Facebook. Las revistas EMI tendrán la respuesta. Interesante. Porque lloramos por todo también. Pero por qué por el dolor. Bueno, eso hay que saberlo, ¿no? Hay que ingresar ya mismo a nuestra fanpage de Facebook, las revistas EMI. Y es todo un honor recibir aquí en nuestro estudio uno de los cantantes más importantes del género llanero, de la música llanera de nuestro país y de Venezuela, porque es Colombo, venezolano, el maestro Reinaldo Armas. Bienvenido a nuestro programa. Qué alegría. Muchas gracias, Beatriz. Me encanta estar aquí contigo y con Alejandra, compartir este programa. Y por supuesto, llevarles algo de música a esa gente maravillosa que nos está viendo en este momento en cualquier parte del mundo. Reinaldo, bienvenido. Y qué placer, como dice Beatriz, un honor tenerte aquí con nosotros hoy en la revista. Ya son casi cuatro décadas de carrera artística ininterrumpida. Mi niña, el honor es mío. Estar, imagínate, aquí como para pedir un deseo, ¿no? ¿Qué harían ustedes lo que están allá, 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 allá? El deseo lo vamos a pedir nosotros. Y es pura música de esos éxitos de más de 39 años, casi 40 ya en la música llanera. ¿Cómo empezó todo, Reinaldo? Porque no sabemos tu historia. Te hemos oído, hemos llorado, nos hemos emocionado con tus letras, pero no sabemos cómo arrancó todo esto. Bueno, eso arrancó un buen día que decidí dedicarme a la música, a cantar. Yo creo que yo vengo de una familia muy humilde, soy campesino, nacido en el campo, criado en el campo. Y bueno, a los 18 años apenas me vine de un campo a la ciudad capital, la ciudad de Caracas. Pero ya traía conmigo la música. Muchas fueron las veces que me la escapé a mi papá para irme a donde sabía que había una parranda, que estaban tocando arpa, que estaban tocando cualquier instrumento, música llanera siempre. Y bueno, me gané unas cuantas palizas porque mi papá no perdonaba, verdugo no pide clemencia. Así que poco a poco dije, bueno, esto es como lo que me permite exteriorizar ese sentimiento, esa pasión que nos lleva por dentro por algo y que quiere de alguna manera hacerla llegar al mundo, decirle al mundo, mira, aquí estoy yo, mi música es muy bonita, mi país es hermoso, merece una difusión, merece una promoción. Yo creo que soy un promotor de la cultura de mi tierra. Eres guariqueño, ¿no? Yo soy nacido en un pueblo que se llama Santa María de Ipire, corazón de Venezuela. Eso es el estado guarico, los llanos orientales de Venezuela, pero eso no me hace acreedor de querer sentirme metense, casanareño, araucano, bichadense, de cualquier región de aquí de Colombia. ¿Llanero? ¿Llanero? ¿Llanero totalmente? Definitivamente. Además, yo defiendo el folclor llanero, colombo-venezolano. Si él dice que la frontera es imaginaria totalmente. Yo la omito. Además, nos peleamos esa nacionalidad, porque tú eres venezolano, pero nosotros decimos que eres colombiano, porque además ya te has arraigado tantos años aquí y tu música, pues, nos la hemos apropiado. Y eso no me pesa, eso me enorgullece y me compromete, porque cada vez que me dicen, que me preguntan si soy colombiano, mira, no nací en Colombia, pero me siento colombiano, ¿por qué no? Me siento adoptado por una tierra que me ha dado cariño, me ha dado comprensión, ha apoyado mis canciones, una tierra de gente maravillosa, y por qué no decirlo si es verdad. Y de hecho, ¿tienes residencia colombiana? Tengo residencia colombiana, vengo ya hace más de tres años y voy a aplicar próximamente, ya lo adelanto, por la ciudadanía colombiana. Que se duela la que le duele, mano. Se la van a dar, obvio. Es que sí, además, es un artista también forjado acá, con grandes éxitos, entre ellos un Grammy latino, eres el segundo, digamos, que colombiano, colombo-venezolano que adquiere un reconocimiento de este tipo. El primero fue el Cholo en el 2008. El Cholo Valderrama, exactamente. Y tú en el 2013. ¿Qué significó para ti? Mira, muchísimo. Tremendo premio. Un compromiso, porque esto es como darle a uno un apoyo, un oxígeno, en el momento en que mucha gente piensa que es que Reinaldo tiene 40 años casi cantando y está a punto de retirarse. No, ¿ahora es cuándo? Ahora es cuándo hay canciones nuevas, producciones nuevas, ganas de seguir trabajando. Yo pienso que el trabajo, la obra no está terminada todavía. Hay que seguir abriendo caminos, porque las futuras generaciones que vienen allá atrás necesitan buenos ejemplos, necesitan un terreno abonado para seguir generando frutos. Bueno, pero antes de ir a hablar de este álbum número 31 en tu carrera, en donde tienes este sencillo que estás promocionando ahora, La Quiero y Qué, ¿qué tal si le recordamos a los televidentes a usted? Ese éxito que tanto cantamos. Usted me va a perdonar. No, 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 no. Si alguna vez te ofendí. Espérenme, yo lo voy a detener. Yo no sé para qué trajo las arpas, las maracas, los músicos. Usted aproveche de sus músicos para cantarnos un pedacito de esa canción, que nos lo merecemos todos los seguidores de Reinaldo Armas. Pero un pedacito no, Beatriz, te la canto completa. Si usted me lo permite, yo tengo ganas de cantársela completa. Vaya, perfecto. Usted no hable más, cante. No, pero primero vamos con La Quiero y Qué. Sí, la que está promocionando. Sí, porque la arpa está... Ya está. ¿A usted primero? Ah, listo. Es que esa no la sabemos, la hemos cantado, la hemos bailado, la hemos hecho nuestra. No hay problema, yo con usted no voy a discutir porque sé que la tengo perdida. ¡Arranque, maestro! ¡Arranque, maestro! En el Arpa Carlos Lintero, en el Cuatro Olivargo y en las Maracas, Omar Frito. ¡Arranque, maestro! ¡Arranque, maestro! ¡Arranque, maestro! ¡Arranque, maestro! ¡Arranque, maestro! Usted me va a perdonar si alguna vez le ofendí la flor cuando es vulnerable no abandona su jardín no abandona su jardín no abandona su jardín. y son las cosas que no puedo permitir es preferible morir calladamente yo no soy ese que le gusta ver sufrir he mantenido limpiecita mi conciencia que lo haga otro yo me siento bien así. ¡Arranque, maestro! ¡Pを! ¡Arranque, maestro! ¡N eficaz! ¡Mar structure! Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir Es verdad, me gusta mucho, valdría la pena mentir Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir Es verdad, me gusta mucho señora, pero valdría la pena mentir Es natural que una dama muy hermosa conquista un mundo Simplemente con reír, pero no admito que intervengan en las cosas Que son privadas y que han de tener su fin Disculpe usted mi crítica constructiva, esa es su vida No se preocupe por mí, yo he mantenido limpiecita mi conciencia Que lo haga, que lo haga otro, yo me siento bien así ¡Bravo! De esa trayectoria de 39 años con las mejores canciones de Reinaldo Armas Les voy a confesar por qué hice esta producción con nueve temas emblemáticos Temas que han sido clásicos Lo que pasa es que para este año mi producción próxima la tengo Después de la del Caballo de Oro que fue la que ganó el Grammy Latino en el 2013 La próxima producción completa con temas inéditos Viene para el 2016, pero no me quise quedar este año sin participar Sin convertir en la academia de los Grammy Latino Preparé esta producción con un tema muy emblemático Que es la muerte del Rússio Moro Con la quiero y qué, de qué tamaño es tu amor Ahí está amor de peluche Están mano a mano y por fin 15 años Son puros temas emblemáticos Entonces quise hacer esta producción para no quedarme por fuera en el Grammy Entonces el año que viene nuevamente participo Este año ya eso está inscrito Esperamos que, bueno, a ver qué pasa No sabemos todavía porque es una lotería Esperemos que a la gente de la academia le parezca bien la producción Y me nominen, si me nominan bienvenido Si no me nominan no hay problema, sigo participando Y nosotros felices, categoría folclórica Sí Álbum folclórico Álbum folclórico No, yo inscribí cuatro categorías Mejor álbum folclórico Mejor cantautor La canción del Rússio Moro también está compitiendo El mejor empaque, o sea, hay varias categorías inscritas ¿Y eso cuándo le avisan? En septiembre, por ahí para el 20 y piquito de septiembre El año pasado fue, el año 2013 Fue el 25 de septiembre ¿Le parece si vuelve a la revista más o menos alrededor de septiembre para darnos esa buena nota? No tengo problema Y si ustedes me lo piden, yo encantado Redes sociales, señor Reinaldo Armas Para despedirnos con una canción que tanto nos encanta Mi Instagram es en Reinaldo Armas, como suena Reinaldo Armas con Y Siempre al Reinaldo es con Y En Twitter, en arroba Reinaldo Armas también V-E V-U-V-E Señor Reinaldo, ha sido un verdadero placer Un honor tenerlo aquí con esa trayectoria tan amplia Por favor, vuelva pronto Prométalo Les juro que en el programa me voy, pero muy feliz Quiero volver a compartir con Alejandra y Beatriz Arpa va a estar Arpa va a estar La quiero el que si ella es pura como el viento La quiero el que si ella me quiere también La quiero el que como el mar y el areno La quiero el que en se podría interponer Es que yo la quiero tanto Y ella se hace querer Como el viento y la montaña Cuando quiere amanecer No me pidan que la olvide Porque no la olvidaré Nada más la quiero a ella Sin ella me moriré Sentimiento del juego En esta revista que se vea por todo el llano Y que nuestra música se siente en cada corazón Que palpite con amor Para llevar un mensaje hecho canción La quiero el que si el corazón me lo pide La quiero el que si ya me identifique La quiero y que si es mi gran debilidad La quiero y punto No me pregunten por qué Es que yo la quiero tanto Y ella se hace querer Como el viento y la montaña Cuando quiere amanecer No me pidan que la olvide nunca Porque no la olvidaré Nada más la quiero a ella Sin ella me moriré ¡Bravo! ¡Ave María! ¡Qué conciertazo! ¡Excelente! ¡Divino! Y en vez de una ¡Dos! ¡Dos! Tiene que venir más seguido Reinaldo Almas aquí a la revista ¡Claro! ¡Me voy encantado! Nosotros nos vamos encantados Y ese fue un regalo también Para todos nuestros televidentes Y así nos despedimos Con Tremendo Artista Muchas gracias Por acompañarnos de lunes a viernes A la una de la tarde Con los nuevos capítulos Si se perdieron Este concierto privado Mañana a las 6 y 30 de la mañana Por el Canal 1 O en nuestras redes sociales Así es Arroba la revista CMI En Twitter e Instagram Nuestra fanpage de Facebook La revista CMI O también a nuestro correo electrónico La revista arroba CMI.com.co Allí recibimos todos sus comentarios Sugerencias, opiniones Y también fotos y videos Que aquí todo lo publicamos al aire Un abrazo gigante para todos Gracias por su sintonía Y nos vemos mañana Chau, chau Besitos, bendiciones Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video.